Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Vamos a ver y a descubrir ese vínculo entre la filosofía y el emprendimiento, entre el liderazgo y entre muchos otros detalles que podéis encontrar en este libro fantástico, Entrevista a Aristóteles, Filosofía para Líderes y Emprendedores, de la mano de Javier Fernández Aguado. En nada, le damos la bienvenida, pero antes, David Tomás, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy hablaremos también de liderazgo y también de libros. Los que nos escucháis podéis ir a YouTube y mirar la imagen. Veréis que Javier tiene detrás suyo una fantástica librería llena, repleta de libros. La mayoría son suyos. Es cierto, eso sí. Pero oye, es de las cosas que yo echo de menos de la digitalización. Yo tenía la suerte, mis padres que seguramente están escuchando esta entrevista, la casa estaba llena de libros y yo, por desgracia de mis hijos, como uso mucho el libro digital, pues no ven tantos libros. Y es de las cosas, para mí, malas de la digitalización, no tener ese libro cerca. Hombre, a mí me han apasionado de la lectura, de la buena lectura. Me dijo una vez que deja libros por ahí, que seguro que les despierta el interés y tarde o temprano acaban abriendo alguno. No sé si también nos puede seguro que dar un muy, muy buen consejo y, pero más aparte, pero es que nuestro invitado de hoy ha escrito muchos libros. Y hoy podremos hablar de muchísimos, pero nos gustaría destacar, pues evidentemente, lo más reciente como el título que destacábamos anteriormente, Javier Fernández Aguado. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, hoy tendremos ocasión también de invitar aquí a Hegel, a Tomás de Aquino, a esas mentes relevantes de la historia de la humanidad, esos pensadores que forjaron, como se piensa hoy en día, básicamente, ahí a resumidas cuentas. Es más complejo, pero seguro que nuestro invitado de hoy nos dará una masterclass respecto a este asunto. Pero antes de entrar en materia, antes de descubrir cómo son los lunes de Javier Fernández Aguado, vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana. La vida, adelante. Mira, el astronauta Gene Lowell, que estuvo en la misión Apolo 8, estuvo en la misión Apolo 13, es uno de los tres primeras personas que ha viajado dos veces a la Luna, que se dice pronto, pues decía después de estas misiones que no vas al cielo al morir, sino que en realidad vas al cielo cuando naces. Y también cuentan que muchos astronautas, una vez orbitan nuestro planeta desde fuera, desde el espacio, cuando miran hacia el planeta, de repente su nivel de empatía crece y tiene mucha más conexión con las personas. Entonces, oye, no nos hace falta salir al espacio para probarlo esta semana y vivir de una forma como mucho más empática y más conectada. Y pensando que, ¿por qué no? Quizá venimos al paraíso al nacer. Pues la verdad es que es una reflexión más que bonita. Tenemos a nuestro invitado, que si tenéis ocasión de vernos a través de nuestro canal de YouTube, como que de alguna forma sentía, y es que es una reflexión fantástica y maravillosa. Pero, como nos gustaría también saber cómo son esos lunes, que seguro que de alguna forma son reflexivos, teniendo en cuenta la temática que controla nuestro invitado de hoy. Javier, ¿qué es para ti un lunes? El comienzo de un apasionante reto para dedicar cinco días al trabajo, para mejorar en lo personal y en lo profesional y contribuir a que otras personas también lo hagan. Pues yo creo que casi, casi de manual, ¿eh? Qué maravillosa definición de los lunes de nuestro invitado de hoy, que seguro que han sido lunes que han ido cambiando a lo largo de su trayectoria profesional y también a lo largo de todos estos libros que ha tenido ocasión de escribir. Así que, David, ¿por dónde empezamos? Nada, pues empezamos, como siempre, por tu trayectoria personal y profesional. A mí me gustaría también que tú te definas, ¿no? Si tuvieras que decir en dos o tres frases, yo me vas a permitir que ponga una pequeña frase como te definen. El Peter Drucker español. Pero cuéntanos cómo te gusta definirte a ti. Bueno, soy un estudioso que procura llevar a la práctica las enseñanzas de los clásicos, que no son necesariamente los antiguos, sino todos aquellos que aportan conocimiento que trasciende el crisol de lo epidérmico en lo que, desafortunadamente, tanta gente vive. Fantástico. Y, oye, si tuvieras que explicar cómo fue tu educación, qué tipo de valores recibiste, qué imaginabas de joven, de adolescente, dónde te imaginabas que nos compartirías. Yo tuve la fortuna de estudiar con los padres escolapios en el Colegio Calasancio. Después pasé al Colegio de los Maristas y luego pasé por diversas universidades, culminando con dos doctorados, uno en filosofía y otro en economía, el de economía en la Universidad Complutense de Madrid. Pero por medio, pues estuve en universidades europeas, suizas, belgas, italianas, alguna americana. Y quizá el haber podido compatibilizar la recepción de conocimiento en ámbitos tan diferentes me ha permitido también empatizar con culturas y con personas muy diversas. A partir de ahí, yo aprendí de mi padre a trabajar. Él decía que hay tres lenitivos para las dificultades de esta tierra, que son el trabajo, la amistad y la fe en Dios. Y esos tres elementos han compuesto y componen en muy buena medida mi vida. Qué bien. Oye, cuando preparabas tus doctorados, ¿te imaginabas dedicándote 100% al mundo académico? ¿O lo hacías más bien por conocimiento y por crecimiento intelectual? ¿Cuál era un poco tu visión de hacia dónde ibas a ir? Pues lo cierto es que no sabía a dónde iba. Yo repito que sobre el futuro todos sabemos lo mismo, que es nada. Sobre el futuro personal y sobre el futuro corporativo o mundial. Yo lo que hacía era trabajar. Me gustaba mucho estudiar. Me gustaba mucho profundizar en los temas. Y así lo he procurado hacer. Pero luego tuve unos años de experiencia empresarial apasionante. Primero como mano derecha del dueño de un grupo multinacional que me permitió recorrer muchos países del mundo auditando y conociendo sectores muy diversos de su propiedad. Luego pasé a tener empresa propia, creada desde la nada con un socio, hasta que un día, de nuevo, esas intervenciones paternas, me dijo mi padre, si a ti te gusta estudiar, te gusta escribir, ¿por qué metes tanto afán en vender cosas? Y cambié mi orientación profesional y desde entonces dedico aproximadamente la mitad de mi tiempo a seguir estudiando, a seguir investigando y ahora la otra mitad de mi tiempo a acompañar mediante asesoramiento o formación a equipos directivos en muy diversos lugares del planeta. Exacto. Oye, y tuviste también en esa experiencia profesional, pasaste un tiempo en Italia. Cuéntanos esta experiencia que aprendiste, ¿no? También a nivel cultural y de relaciones humanas. A mí Italia me fascina. Viví allí seis años, realicé mi primera tesis doctoral sobre Descartes, trabajé allí y hice muchos amigos. Yo vivía entonces en Roma y para mí volver a Italia, las muchas veces que lo he hecho, es una experiencia maravillosa. Hay una cultura que impregna las piedras. A mí me gusta acudir a bibliotecas, archivos, a ciudades, a pueblos, para poder palpar todo lo que han visto aquellos cimientos. Y, de hecho, algunos de mis últimos libros, muy en concreto, Dos mil años liderando equipos, que es, bueno, mirando hacia atrás el tercero anterior a entrevista a Aristóteles, lo escribí en muy buena medida en Italia, estando desde Viterbo a Nani, por supuesto en Roma, pero también yendo a Monte Cassino y a muchos otros lugares donde se conserva esa historia en documentos, en algunos casos, difíciles de encontrar en lugares que no sean aquellos. Cuéntanos entonces también, ya entrando en materia, cómo nace la idea de tu último libro, que despierta esas ganas de compartir esta entrevista a Aristóteles. Sí, hace algunos años yo realicé una nueva versión de Ética a Nicómaco que tuvo mucho éxito, ha aparecido publicada en sucesivas ediciones, pero aún así amigos directivos me decían oye, por mucho que te esfuerces en divulgar Aristóteles, se nos sigue haciendo arduo el profundizar en su pensamiento. y en cierta ocasión cayó en mis manos un libro que llevaba por título Entrevista a Tomás de Aquino y me resultó curioso. El libro es un libro ligero, es un libro yo creo que un poquito apresurado, pero en mí encendió la idea de hacer algo parecido inicialmente con Aristóteles y con la idea de facilitar el acceso al pensamiento de este referente universal a cuanta más gente mejor y creo que de la difusión del libro o la difusión del libro habla de ese interés por Aristóteles pues son ya muchos los ejemplares vendidos y muchos los ecos que he recibido por este esfuerzo por divulgar el pensamiento del Stagirita que me ha llevado por cierto y estoy culminando ahora otra entrevista a otro personaje en este caso del siglo XX. Bueno, pues estaremos estaremos atentos. Tú ensalzas mucho un poco todo lo que escribe Aristóteles sobre la amistad que has aprendido y que compartes en el libro. Sí, yo considero que la vida que no es fácil para nadie es un desafío permanente tiene seis soportes es como una mesa que tuviera seis patas una de ellas es el trabajo otra es el refugio afectivo otra es el ocio el ocio sanamente entendido como la posibilidad del crecimiento personal la salud es otra de esas patas la espiritualidad y otra muy relevante es la amistad dice Aristóteles y yo comparto plenamente con él que únicamente los que son más que los hombres o menos que los hombres pueden vivir sin ser sin tener amigos es decir los dioses o los animales pero la criatura humana cada uno de nosotros hombres mujeres necesitamos de la amistad por utilizar la expresión de un pensador alemán de Martin Buber no hay yo sin tú nadie es plenamente él hasta que alguien no le dice lo digo con expresión mexicana que bueno que viniste o dicho con una profundidad mayor que bueno que existas ninguno existimos mientras alguien no considera que sin nuestra presencia en el mundo algo sería peor por eso la amistad no es una opción no es un capricho es algo imprescindible en el ser humano fantástico oye y hablando de liderazgo de empresas que que papel ves en la amistad y el liderazgo esta misma mañana en un proceso de coaching con un alto directivo de una transnacional comentábamos la relevancia de la empatía el liderazgo reclama y hace poco Guillermo Barral escribió un artículo relevante sobre esta cuestión en un periódico gallego es fundamental lograr empatía empatía que no es simpatía empatía es contemplar el mundo como lo lo dan los demás es muy difícil liderar yo creo que imposible si no somos capaces de observar la realidad de juzgarla estemos o no de acuerdo desde los ojos de las personas a las que tenemos que gobernar fantástico oye hablamos también de más libros en el año 2005 escribes un libro que es liderar en tiempos de crisis que recordar no en tiempos de incertidumbre de incertidumbre exacto pero esto hace casi 20 años y yo diría que estamos peor que en 2005 no sé cómo lo ves tú estamos con más incertidumbre y el liderazgo en estos años ha cambiado o si esos principios que aplicaban hace 2000 años nos siguen aplicando a día de hoy durante mucho tiempo la civilización ha vivido en una certidumbre inconsciente hoy vivimos en una incertidumbre consciente no es que el pasado haya sido más cierto que el presente lo que sucede es que hoy tenemos más información yo defiendo que hay tres diferencias entre la incertidumbre pasada y la presente la primera diferencia es que es nuestra incertidumbre y por tanto la vivimos con muchísima mayor pasión cuando yo doy conferencias explicando las circunstancias que se viven en la orden templaria en el siglo XII para extraer información y decisiones para el siglo XXI pues aquello es contemplado como algo realmente sorprendente inquietante pero que a mí no me afecta por tanto primera diferencia la incertidumbre ahora mismo es la que nos afecta y por eso la vivimos con mayor pasión en segundo término la incertidumbre el cambio se genera con más rapidez desde la aparición de la imprenta en 1450 hasta la desaparición de los mineadores o escopistas pasan más de 50 años hoy en día una profesión puede desaparecer en pocos meses hay más celeridad y la tercera gran diferencia antes apuntada es que hoy en día tenemos mucha más información hoy podemos saber a través no hace falta la inteligencia artificial nos lo facilitará aún más pero el número de vacas que hay en Azerbaiyán o el número de ovejas que hay en Chile podemos tener una información absolutamente descomunal o podemos saber qué es lo que está pasando en un frente de guerra en cuestión casi de minutos yo creo que eso es difícilmente digerible y defiendo por eso frente al refrán austriaco de que no hay nada más antiguo que un periodo ayer yo defiendo que sí que lo más antiguo es un x antes llamado tweet de hace tres minutos estamos surfeando una cantidad de información muchas veces superflua que no podemos digerir y eso nos hace vivir en una mayor inquietud otro libro que me ha llamado mucho la atención que escribiste creo que en 2015 o 14 el management del tercer Reich que te lleva a escribir sobre el Reich y que puedes compartir es decir que vemos todo lo negativo pero es verdad que fueron capaces de cambiar la mentalidad de un país y hacer crecer en algo que no es de forma racional no podemos creer jamás a todo un país y cegados en ello que hicieron para conseguir que todo un país creyera en sus ideas cada uno de mis libros responde a una inquietud intelectual personal en concreto a preguntas que yo quiero responderme yo no entendía como el país presuntamente más culto de Europa cae en manos de un indocumentado criminal el cabo bohemio como le llamaban cuyos jefes durante la preguerra mundial decían que no servía ni para cartero y ese personaje nefasto es capaz de pilotar un país de arrastrar a millones de personas de ilusionar de entusiasmarlos y incluso una vez muerto después de su suicidio gente que siguió creyendo en aquel asesino bueno pues yo dediqué unos cientos de horas a leer unos 200 libros para intentar entender el porqué de todo esto y lo plasmé en ese libro como igualmente por mencionar otro dos años más tarde andaba inquieto preguntándome cómo es posible que el primer y segundo asesino en serie de la historia porque el tercero es Hitler pero hay dos por delante de él Mao Zedong y Stalin y yo no entendía cómo hay gente que de buena fe sigue creyendo en la posibilidad del comunismo y de nuevo me embarqué durante cientos de horas en el estudio hasta descubrir que desde el punto de vista marquetiniano ese movimiento social político económico es brillante porque todo lo que denuncia es cierto pero es penoso en lo que aporta porque las soluciones que da son mucho peores de las que había previamente pero eso lo puedo decir ahora después de muchos cientos de horas de estudio y lo mismo me ha sucedido con otros libros como puede ser el propio de los templarios como puede ser el de la Roma imperial o el del Egipto faraónico que bueno y esperemos también que no se repita ninguna de estas desgracias que no volvamos a caer en esos errores del pasado volvamos un poquito al presente tú estás en muchos consejos de dirección ayudas a grandes directivos y directivas a pensar a ver hacia dónde ir los que más están impresionados qué características tienen qué encuentras en alguien que digas wow esta persona va a ser capaz de transformar a sus equipos de conseguir una organización que lidere de llegar a unos objetivos complejos qué características encuentras comunes hay una que es poco frecuente pero que cuando uno la halla llama mucho la atención que es la humildad la humildad es la gran ausente en la vida de casi toda persona humana y con más motivo cuando alguien ha triunfado yo empecé básicamente a trabajar con alta dirección hace 30 años pero hace 20 hubo un momento 25 más bien que marcó mi diferencia o que marcó la diferencia que fue una llamada que recibí de parte del presidente de una gran entidad financiera una de las mayores de España si no la más importante y me dijeron que quería conocerme acudí a hablar con él y me dijo mira yo hay un tema sobre el que necesito asesoramiento que es sobre estrategia personas y me han hablado de ti y bueno y a partir de ahí durante un par de años teníamos reuniones mensuales esa persona a mí me impresionó porque teniendo capacidad de decisión sobre miles y miles de personas en muy diferentes países e instituciones tenía la humildad de preguntar luego en mi vida profesional me he encontrado a veces con chiquilicuatres que no es que no pregunten es que creen que lo saben todo y no es así todos tenemos que pasarnos la vida aprendiendo tenemos que seguir profundizando y nos jugamos la vida en dos cosas en mi opinión desde el punto de vista intelectual en las conversaciones que mantenemos y con quien las mantenemos y en los libros que leemos y desafortunadamente muchas veces no se seleccionan bien los libros o porque no se leen o porque se leen libros de autoayuda con todo el respeto libros un poquito ayunos de cimiento intelectual y porque no se busca a las personas con las que mantener esas conversaciones sustanciosas uno de mis hobbies voy a llamarlo así junto al de la lectura es el de acopiar amigos yo tengo amigos en muy diversos países y siempre que viajo allí o ellos vienen aquí procuramos encontrar nuestros huecos para tener esas largas conversaciones sobre temas sustanciosos más allá de las frivolidades que muchas veces son objeto de conversación fantástico oye si hablábamos de esa humildad ¿qué nos diría Aristóteles en esa conversación ¿qué nos aconsejaría para cultivar la humildad? pues escuchar y darnos cuenta y esto pega un salto en el tiempo al siglo XVI Teresa de Jesús lo decía muy bien la humildad es la verdad y a veces nos olvidamos que somos perecibles que tenemos fecha de caducidad hay directivos que creen que son de la pata del CIF hay gente que cree que su palabra es la ley hay gente que cree que descubrieron el mundo y el mundo existía mucho antes de que nosotros naciéramos y muy probablemente seguirá girando cuando nosotros ya no estemos saber que somos peregrinos en tierra extraña románticos de tiempos y lugares mejores todo eso hace que realicemos nuestras aportaciones y que aprendamos de todos cuando viajo por esos mundos de Dios con cierta frecuencia pues me ponen un chofer me ponen un coche para ir de un sitio a otro a mí me encanta charlar con los taxistas me apasiona hablar con los conductores porque muchas veces aprendo más de ellos con gran frecuencia que de esos grandes directivos o comités de dirección con los que luego comparto sesiones esa sabiduría callejera hemos de tenerla en alta estima sin duda y hablando un poquito pues de de tu trayectoria has estado pues trabajando por cuenta ajena con tu propia empresa luego digamos otra vez por tu cuenta el momento más complicado a nivel profesional que has vivido y como la filosofía no sé si en este caso Descartes en su momento Aristóteles te han ayudado ¿qué ideas te han ayudado para salir adelante? Sí la filosofía es una un gran faro siempre que uno conozca a los autores relevantes porque también hay mucho filósofo que te puede al desastre pienso en un Wittgenstein por ejemplo pero hay pensadores muchos pensadores y libros suyos que ayudan a tomar decisiones yo como todo el mundo pues he vivido situaciones complejas o muy complejas tanto de salud como profesionales como económicas y a mí el leer a los clásicos me ha ayudado mucho pongo un ejemplo en la famosa crisis del 2009 2010 que gracias a Dios en mi sector afectó relativamente poco pero yo vi grandes desastres en empresas de amigos míos de conocidos en ese momento ante tanto abismo que se habría decidí embarcarme en un nuevo libro que fue el de Roma Escuela de Directivos del que extraje muchas enseñanzas para ayudar a directivos a empresarios que lo estaban pasando mal porque comparado con lo que supuso un Calígula o un Nerón u otros lamentables personajes lo que hacían entonces determinados políticos o lo que hacen ahora pues no deja de ser algo epidérmico superficial por mucho daño que nos estén haciendo pero el tener esa perspectiva temporal histórica de tratamiento ayuda a mantener la cabeza fría en momentos complejos y mirando al futuro que estamos pues delante de la revolución de la inteligencia artificial parece que la sociedad pues cada vez va más rápido que somos más superficiales ¿tú cómo vislumbras el futuro? ¿qué crees qué va a pasar y qué impacto puede tener la tecnología en nuestras vidas y sobre todo nuestras relaciones que a veces parece que estamos un poquito más deshumanizados? Sí reitero que sobre el futuro sí más o menos lo mismo que todos esos futurologos que a mí me hacen mucha gracia alguno de ellos es gran amigo mío pero que llevan años diciendo lo que va a suceder la cosa es que como ya no están cuando se cumple lo contrario de lo que ellos predijeron pues no tienen que responder más allá de esto yo sigo creyendo que el brujo el maestro va a seguir siendo necesario aunque sólo sea para desbrozar la cantidad de información superflua que nos llega el conocimiento no es tanto por las respuestas que se reciben como por las preguntas que se pueden formular uno puede enfrentarse a ChatGPT o a cualquiera de las fórmulas de inteligencia artificial y preguntar lo que quiere pero eso no te va a dar formación te va a generar información la formación es la capacidad de repensarnos y repensar el mundo y eso no es fruto de la acumulación de datos por tanto yo estoy plenamente convencido de que va a seguir siendo necesario el contar con alguien que nos inspire que nos señale el camino y que no deje que los árboles la hojarasca nos impida ver el bosque y más allá y luego hablamos también de un cambio generacional ¿no? de en las empresas ¿no? y esto también tiene un un cambio en el management ¿no? no recuerdo si era justamente si era de Aristóteles Aristóteles sobre la de Sócrates no había ese famoso texto en el que habla de la juventud ¿no? y podría escogerlo y es perfectamente trasladable a nuestros días ¿no? pero sí que es verdad que el mundo de la empresa comparado con los a lo mejor 50 años atrás donde no había tanto cambio sí estamos viendo un cambio en el management ¿no? en la forma de hacer las cosas un poco cuando tú aconsejas a un líder de una organización ¿qué le dices ¿no? respecto a ese cambio generacional y esta nueva forma de relacionarnos sí hay aspectos epidérmicos en los que tenemos que obviamente adaptarnos pero en la esencia el ser humano no ha cambiado yo bromeo recordando un hecho histórico que utilicé para el primer artículo que escribí hace más de 40 años utilizaba un graffiti una pintada que se descubrió en Ática al sur de Atenas en torno al siglo V antes de Cristo que decía esta generación que viene nos hunde el mundo han pasado 2.500 años aquí seguimos repitiendo que esta generación que viene es peor que la nuestra y eso han repetido generación tras generación yo defiendo que la madurez llega cuando uno tiene un hijo y una hipoteca antes el hijo y la hipoteca llegaban antes hoy los padres hemos sido tan protectores que hacemos que nuestros hijos tengan responsabilidad posterior siempre ha habido gente descentrada siempre hay un porcentaje de gente desubicada pero la historia nos enseña inapelablemente que la madurez acaba por llegar y que lo que no podemos hacer es juzgar a las generaciones siguientes con los criterios con los que se juzgaba a la nuestra yo recuerdo aún a ancestros míos que decían es que vosotros ahora no trabajáis es que vosotros ahora bueno y es lo que ahora con cierta frecuencia se repite yo que mantengo contacto con antiguos alumnos de universidades de escuelas de negocios donde tiempo atrás he impartido sesiones incluso asignaturas creo que hay gente maravillosa gente trabajadora lo mismo que hay gente holgazana pero eso ha sucedido siempre en cualquier país y en cualquier época efectivamente esto hay cosas que no cambian pero nos parece que sí que nuestra generación van a cambiar ahora ya nos toca la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira pues a mí hay personas que me inspiran y mucho empezando por mi difunto padre que falleció hace 28 años para mí un modelo de trabajador de buena persona de de una persona que tenía muchos amigos y yo me los he ido entrando en muchos lugares me inspira muchísimo mi esposa que a la que obedezco como buen marido porque hay dos tipos de parejas heterosexuales aquellas en las que manda ella y las que funcionan mal y la mía gracias a Dios funciona bien porque mucho obedezco y me inspiran además mis hijos y los muchos amigos que mantengo a pesar de la distancia de espacio en la que podamos encontrarnos fantástico y pues nos quedamos con todo esto que has compartido Entrevista a Aristóteles creo que es un libro imprescindible para profundizar y hacerlo de una forma yo diría que próxima y a la cual todos podemos llegar porque es verdad que algunos libros cuestan un poquito más pero este nos permite adentrarnos en la filosofía de Aristóteles y conocer mucho mejor como pensaba yo Edu no sé tú si eres más de Aristóteles si eres más de otro filósofo donde te ubicamos Ostras es que sabes que pasa que esto de la filosofía recuerdo sí que podría destacar no por nombre porque soy un gran ignorante aunque sí con muchas ganas de aprender es que recuerdo que mi etapa escolar la filosofía no me la vendieron tan bien como las personas maravillosas que han pasado por este podcast y nos lo han contado como toca y eso ha despertado el interés que creo que se debería generar en los centros escolares no hablo de todos pero sí del mío en concreto del que no daré el nombre mi profesora de filosofía era un auténtico tostón no lo supo no lo supo no lo supo transmitir de la misma manera y de la misma pasión por la divulgación y por el conocimiento como nuestro invitado de hoy a quien le damos muchísimas gracias ya no sólo por habernos enseñado sino también por haber participado en este nuevo capítulo de podcast Javier muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a vosotros y que os siga trayendo estupendamente y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta nueva semana que empieza pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y aprender juntos en charlas tan interesantes como la de hoy acordaros del reto líder el astronauta Jim Lowell decía que nosotros no vamos al paraíso cuando morimos sino que es al nacer cuando llegamos al paraíso así que vamos a intentar vivir una semana como si esto fuera el paraíso y oye quizá nuestra actitud cambia y nuestro día a día también feliz semana a todos disfrutar muchísimo y la próxima nos vemos o nos escuchamos en este podcast suscríbete a nuestra cuenta de iVoox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube y06 y y y y y y y y Gracias.